Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Paz, jugador del Real Esteliz y estos son 20 preguntas en un minuto. ¿Tepsi o Coca-Cola? Pepsi. ¿Sos feliz? Claro. ¿Qué te gusta más del finismo? No sé. ¿Te explora rápido? Depende. ¿Toña o clásica? Toña. ¿Canción favorita? Un Tilden of Time de Tupac. ¿Canción favorita? La pasta. ¿Ha sido hirviendo? No. ¿Ha llorado por amor? Sí. ¿Le caen más mis suegros? No. ¿Le gusta alguien? Claro, mi esposa. ¿Le has puesto a ver con una ex? No. ¿Le has rostrado el corazón a alguien? Sí. ¿Le suplicarías a alguien por amor? Depende. ¿Te asusta morir? ¿Cómo? ¿Te asusta morir? Claro. ¿Eres capaz de volver a un mes sin celular? Probablemente, si tengo mi consola, sí. ¿Te gusta la catamala? Claro. ¿Y a veces estamos formando dos personas en una noche? Recuerda que aún puedes unirte como miembro del canal y ser un fan número uno con acceso total. Además de aportar a este gran proyecto de crecimiento, tendrás muchos beneficios. Acceso a contenido exclusivo como entrevistas, bloopers, tops, declaraciones y contenido audiovisual. Y también, agradeciendo tu lealtad, rifaremos mercancía oficial de Liga Primera.